Hola, buenas tardes, mi nombre es Tatiana Peña, soy acudiente de mi hija Ana Valentina, la atención es muy buena, la verdad los tiempos fueron supremamente rápidos, la atención de los médicos es excelente, los exámenes necesarios, es decir, les producen aún esa tranquilidad de pronto de saber qué están haciendo más por saber exactamente qué sucede, entonces pues la verdad es excelente y muy agradecida por la atención, linda, muchas gracias.